Representando el apartamento de Ocash Desde la provincia de Pomabamba Aquí está el más galardonado El más querido para Pashmas El diamante Pomabambito Bailaremos este bailar Muchachita lenta, morochita Tu carita angélica Anda provocando a mi corazón Bailaremos este bailar Muchachita lenta, morochita Tu carita angélica Anda provocando a mi corazón Tu manera de acariciar Todo se lanzó como la mía Eso es lo que me gusta a mí Muchachita lenta, morochita Tu manera de acariciar Todo se lanzó como la mía Eso es lo que me gusta a mí Muchachita lenta, morochita Una chica que quiere bailar Todo el diamante Pomabambito Tú, 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 tú que me estás mirando Sube el escenario Ahora vamos a bailar Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y grabando para PM Procuciones Como desde que tú no me quieres Como desde que tú no me amas Si por mi cariño te mueres Si mal cortas es la diferencia Así son ellas Como desde que tú no me quieres Como desde que tú no me amas Si por mi cariño te muero Si más contas es la difícil Ven chinita de mi ilusión Ven plaquita de mi amor Cariño corazón te daré Tú serás dueño de mi amor Ven chinita de mi ilusión Ven plaquita de mi amor Cariño corazón te daré Tú serás dueño de mi amor Una vueltecita y otra vueltecita Sigue, 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 sigue Es el reto que se pone de moda Como dice que tú no me quieres Como dice que tú no me amas Si por mi cariño te mueres Si más contas es la difícil Ven plaquita, ven plaquita Como dice que tú no me quieres Como dice que tú no me amas Si por mi cariño te mueres Si más contas es la difícil Ven chinita de mi ilusión, ven flaquita de mi amor Cariño corazón te daré, tú serás dueña de mi amor Ven chinita de mi ilusión, ven flaquita de mi amor Cariño corazón te daré, tú serás dueña de mi amor Ya no llores tanto, ya no sufres tanto Muchachita linda, buena cena Sabes que te quiero, sabes que te amo Con todo esto mi corazón Ya no llores tanto, ya no sufres tanto Muchachita linda, buena cena Sabes que te quiero, sabes que te amo Con todo esto mi corazón Porque te quiero, porque te amo Que te llores ¡Ja, ja! ¡Viviendo a bailar! ¡La señora Marilu Cabrejos! ¡Arriba toda la foto! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Virginia Chavarría! ¡Y Alejandrita Bebo! Al compás y al ritmo de Los Ángeles de Chimaiche ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y cuando acaba de llegar La productora más jovencita de todos los tiempos ¡Marí Fernanda! ¡El cambio total!